Hola queridos chicos, deseo que se encuentren muy bien. En esta ocasión les hablaré sobre un tema conocido e importante en una investigación, la hipótesis. La hipótesis es un enunciado que se realiza de manera previa al desarrollo de una investigación, es decir, una suposición que resulta una de las bases fundamentales de dicho estudio. Esta puede ser comprobada o rechazada. Una de las herramientas que nos ayudarán a formular o formar la hipótesis es el árbol de problemas explicado en el video anterior. Hipótesis a partir del árbol de problemas. Recordando, el árbol de problemas nos iba a mostrar una causa, un problema principal o central y un efecto. Nuestra hipótesis a partir del árbol de problemas se formará de la siguiente manera. Uniendo el efecto con la causa y una palabra de enlace que puede ser debido a, por, porque, a causa de, puesto que, pues, ya que, en el supuesto que. Ejemplo. Bueno, recordando el árbol de problemas que teníamos, vamos a formar ahora la hipótesis. Nuestra hipótesis va a ser que el aumento de casos vacunados contra la rabia en el centro de salud de Quetzaltenango es debido a que los perros no están esterilizados. Los perros callejeros no están esterilizados. Y así es como quedaría nuestra hipótesis. En esta ocasión se recuerdan que vamos a utilizar palabra de enlace. En este caso es debido a que, y ya escribimos nuestra causa, que los perros callejeros no están esterilizados. Entonces, nuestra hipótesis quedaría. Sí, el aumento de casos de personas vacunadas contra la rabia en el centro de salud de Quetzaltenango es debido a que los perros callejeros no están esterilizados. Y así es como empezaríamos ya la hipótesis de la investigación. Vamos a realizar la investigación. Al realizar la investigación, comprobaremos si nuestra hipótesis es correcta o comprobada o es rechazada. Puede, pues no era eso lo que se está provocando el aumento de los casos. Espero que les haya servido esta explicación. Recuerden cualquier duda, comentario o inquietud pueden escribirme a correo y con gusto se los aclararé. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.